La ayuda temporal por desempleo como los 300 dólares adicionales de fondos federales y la moratoria a los desalojos son algunos de los beneficios que están por terminar para quienes perdieron sus trabajos debido a la pandemia. No hay duda de que para las personas nuestras que están desempleadas sería algo muy negativo. La fecha para la moratoria a los desalojos varía depende el estado que viva en Nueva York después de 18 meses expira el 31 de julio, lo cual preocupa a miles de personas que todavía no han podido estabilizarse financieramente. Sí, ahora vengo de trabajar, trabajo amaneciendo y no me alcanza para la renta, ni para nada. Al igual que Alma, miles de propietarios de viviendas podrían verse con grandes deudas en las próximas semanas. Bueno, para esas personas si ya están listos para empezar de nuevo con los pagos, después de tres pagos sí pueden refinanciar o para sacar dinero del valor de la casa, para bajar sus deudas y pagar muchas de sus deudas, o pueden refinanciar para bajar su interés y sus pagos mensual. El presidente Biden envió una solicitud al Congreso pidiendo que se prolongue más la ley de desalojo para así seguir protegiendo a los inquilinos que todavía continúan atravesando por problemas financieros. Yo creo que es correcto lo que ha hecho el presidente, ojalá de que todos los congresistas, además de lo que tenemos en el estado como Nueva York, que la mayoría son demócratas, que están de acuerdo con la posición del presidente Biden, que los demás a nivel nacional se sumen al presidente, que aseguremos que se mantengan los beneficios. La economía subió 6.5% por debajo del 8.4% que se esperaba. Los reclamos de beneficio y desempleo cayeron en 24 mil solicitudes en la última semana, pero sus beneficiarios también se verán afectados, ya que a partir del 6 de septiembre se espera que termine el pago semanal de 300 dólares adicionales de ayuda federal. Yo pienso que todavía tienen que seguirse la dando hasta que la economía esté bien estabilizada, porque para algo le sirve a la gente. Hoy día, Noticias Telemundo, Ángel Villa Gómez.